Hola, Buenas Matulas Baracato, nos encontramos en El Salvador. Estamos compartiendo el, ahí, es un holiday, es un día feriado. Y nos gustaría hablar con el hermano, ellos son convertidos. Nos gustaría preguntarle cómo fue que, cómo fue que se convirtió al islam. Bueno, este, fue para un ramadan, me invitaron, yo estaba muy alejado de las cosas religiosas. Vea, por mi carrera, que ahí solo dedicaba cosas, ciencias, que, vea, que, a veces, conversaba, a veces, que alguien me entrevistaba sobre, o queriéndome hablar de Dios. Pero, con el cristianismo, yo no estaba de acuerdo con la idea de divinidad que ellos tenían. Ellos me decían, no es que tú eres ateo. Pero yo, en el fondo, creo que creía que Dios era algo poderoso, ¿no? Claro. Y, que no lo podían golpear, o matar, ¿no? Que es la idea que tiene de... Entonces, poco a poco empecé a investigar, y me llegó la invitación de asistir a un ramadan, ya hace como unos diez años. ¿Diez años ya? Sí. Y ahí empecé a leer la literatura, y, o sea, a conocer más, y me ha ido gustando, y ya tengo un buen tiempo. Un diez años. Gracias a Dios. 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 Gracias. Aprendiendo cada día, ¿verdad? Gracias a Dios. Aprendiendo cada día. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Alajum! ¡Alajum!